Vivo como nómada digital desde el 2015 y he vivido en muchos lugares con costos de vida muy diferentes desde Tailandia y Bali hasta Londres y Dubai En este vídeo vamos a analizar en detalle las 9 categorías principales de gastos que tiene un nómada digital cuánto se puede gastar en cada una de ellas y por último, algunos ejemplos reales incluido cuánto gastamos nosotros con este estilo de vida de vivir viajar Hay 3 categorías que son las principales y se llevan el 80% de los gastos totales y después el resto son gastos que uno por ahí no tiene en cuenta pero que si no presta atención puede terminar siendo un desastre Obviamente lo único que unifica a todos los verdaderos nómadas digitales es que se mueven más de lo normal y que ganan dinero por internet Y se acabó Hay un montón de tipos de nómadas digitales y subculturas y cada uno gasta y prioriza lo que se le da la gana y por eso les voy a compartir rangos estimados para que tengan una referencia de cuánto puede costar este estilo de vida que seguro se llevarán más de una sorpresa La primera categoría es el alojamiento Aquí las diferencias son enormes En Londres pagamos 1500 dólares por una habitación en un piso compartido en una buena ubicación en 2017 En Bali pagamos casi 1000 dólares por una habitación en una guest house Y en Buenos Aires se puede alquilar un lindo departamento en una buena ubicación por solo 300 dólares al mes Y claro, no solo depende de la ciudad, también depende del tipo de alojamiento Yo he vivido en habitaciones compartidas de hostels en la época que viajaba todo el tiempo y he llegado a pagar 3 dólares por noche Como regla general, un lugar de largo plazo es más barato y claro que compartir con alguien más también lo vuelve más accesible Nosotros hemos pagado 2600 dólares por un mes de alquiler en Dubai y 300 dólares en Georgia Y ambos eran departamentos de una habitación y no estaban nada mal Está claro que para arriba no hay techo Pero para abajo, hoy en día la verdad es que es difícil gastar menos de 300 dólares por mes en alojamiento A menos claro que hagan couchsurfing y se queden en casa de gente sin pagar Que no tiene que ser sí o sí usando la plataforma couchsurfing y puede ser tranquilamente quedándose con amigos o familia o también porque no quedan house-sitting por ejemplo, cuidando animales a cambio de alojamiento Otra opción más o menos popular también son los voluntariados a cambio de alojamiento Pero personalmente no lo recomiendo porque en algunos países es trabajo ilegal Y además suele ser trabajo part-time y eso significaría que el 50% de su salario se va para pagar el alquiler A menos que sea un país muy costoso y no tengan ingresos o quieran efectivamente vivir esa experiencia Para mí es mejor trabajar online y ganar bien y después pagar alojamiento por su cuenta eligiendo libremente La siguiente es una categoría que en una vida normal no es tan relevante Pero para un nómada digital puede ser una gran fuente de gastos si uno se mueve mucho y son nada más ni nada menos que los gastos de transporte Aquí va a depender de cuánto se mueva uno, cómo se mueva y en qué se mueva Si uno viaja a dedo como hace mi amigo Agustín que recorrió más de 30 países a dedo no sale nada, solo cuesta tiempo Si uno viaja en tren en Europa cuesta bastante, bus cuesta menos, vuelos de bajo costo es lo ideal y vuelos largos la verdad están cada día más caros Yo por ejemplo llevo gastado más de 20 mil dólares solo en vuelos desde el 2015 pero claro, han sido más de 100 y en algunos casos he llegado a pagar 5 dólares por un vuelo de 3 horas El más caro de todos fue uno de Dubai a Buenos Aires en enero del 2022 que nos costó 1.500 dólares por persona solo ida Y a esto hay que sumarle claro el transporte del día a día y esto también va a variar mucho en función de qué estilo de vida tengan Nosotros por ejemplo en los meses en los que paramos y tenemos una vida un poco más normal en algún lugar nos solemos movernos mucho pero sí tomamos taxis y a veces transporte público dependiendo de en qué país estemos Hemos tomado vuelos de todo tipo, alquilado autos, trenes lentos, trenes de alta velocidad, buses camasui, buses donde había hasta animales dentro barcos de todo tipo, cruceros, la verdad de todo Para esta categoría por eso es imposible poner un rango porque va a depender más de los viajes que del día a día Pero para la siguiente y última fuente de gastos importantes sí que podemos hablar de precios bien específicos ¿Por qué no? Ahora hablemos de comida Y aquí también va a depender mucho de dónde coman, cuánto coman y qué coman Yo al inicio no le prestaba mucha atención a este tema, tengo que ser honesto y comía cualquier cosa Viajando para Estados Unidos llegué a hacer las 4 comidas del día en McDonald's porque era lo más rápido y lo más barato Ahora claro que ya no tengo 20 y tengo un poco más de presupuesto, suelo comer un poco mejor Compramos muchas cosas importadas y también salimos a comer bastante En general lo más caro sin duda en mi experiencia es salir a comer a un restaurante Tuve un mes en 2016 donde gasté menos de 100 dólares en comida y dos meses donde pasé los 700 Uno de esos fue cuando estábamos viajando por Hong Kong, Macao y Japón Y donde ahorramos mucho comprando cosas en el supermercado Y el otro fue cuando estuvimos 3 semanas en 3 islas privadas en Maldivas Donde no había otra opción que comer en los restaurantes del hotel Pero donde logramos ahorrar mucho porque no llevamos kilos de comida en las mochilas para los almuerzos Si no la verdad nos hubiera costado miles de dólares A lo largo de los años hubo cenas románticas de más de 100 dólares y cientos de comidas de 1 o 2 dólares Creo que entre 300 y 500 es un buen número para comer bien y salir a comer cada tanto Y ahora pasamos a los gastos no tan grandes pero a los que hay que prestarles atención Porque no solo son necesarios sino que algunos pueden destruirles las finanzas si no los tienen en cuenta Empezando por el seguro de viaje Cuando uno es nómada digital necesita tener algún tipo de seguro de viaje Pero sobre todo un seguro médico Si uno por ejemplo pierde un vuelo o le pierden el equipaje es un problema Pero un problema mucho más grande Es tener un accidente o una enfermedad grave en un país lejano y no tener seguro Aquí hay un montón de opciones y ya tengo un video exclusivo del tema en detalle Pero si tienen menos de 40 y viajan todo el tiempo lo mejor es Safety Win Que sale solo 45 dólares por mes y listo Además ahora se le puede agregar la cobertura por equipamiento electrónico Y justamente esa es la siguiente categoría Si bien no es un gasto recurrente Para la parte digital de ser nómada digital hay que tener cierto equipamiento Al menos lo básico Una buena computadora, auriculares, etc. Yo al inicio viajaba solamente con una laptop vieja y el celular y listo Pero últimamente he sumado cámara, micrófono, baterías extra, luces, teclado, mouse inalámbrico, etc. Este por ejemplo se compró un drone cuando fuimos a Maldivas Que por lo general no llevamos cuando viajamos Se compró un MacBook Pro que dura muchísimos años Y claro dependiendo de lo que hagan necesitarán más o menos equipamiento Si no necesitan nada porque trabajan con las manos solamente Es que son nómadas pero no son digitales Y hablando de trabajo cuando no están moviéndose todo el día Otro gasto es el espacio de trabajo Por muchos años yo trabajé desde mi habitación o desde un café Y por momentos claro también alquilamos departamentos con oficinas Pero en ningún lado soy más productivo que en un co-working Como en el que estoy grabando este video ahora Es similar un poco a lo que pasa con el ejercicio Pueden comprarse las máquinas y tenerlas en su casa Pero si pagan un gimnasio y van a ese lugar solo para entrenar Seguramente van a hacerlo con mayor intensidad y con mayor frecuencia Hoy en día los precios de los co-working varían Pero en general el precio estándar internacional En un país que no es muy caro Está entre los 150 y 200 dólares por mes Por un escritorio flexible 24 horas los 7 días de la semana Yo por ejemplo cuando tengo que grabar me vengo los domingos a las 8 de la mañana Porque estoy seguro de que no va a haber nadie Y puedo grabar tranquilo Y después claro me tomo un par de días libres durante la semana Que es cuando el resto trabaja Eso es lo bueno de tener la flexibilidad para trabajar cuando a uno se le da la gana Pero claro no siempre estamos parados como para poder ir a un co-working Y trabajar a full con buen internet Y es en esos momentos cuando tener acceso a internet es muy importante Y también se vuelve un gasto a considerar Hoy en día hay 4G en casi todos los países y 5G en algunos Y conseguir una sim card local siempre es la mejor opción y lo más accesible Pero claro no siempre es fácil en otro idioma con otras reglas Y además en algunos países también hay muchos estafadores Nosotros por lo general ahora compramos sim local siempre que vamos a estar más de un mes en un determinado país Y si son solamente unos pocos días directamente compramos un eSIM en el móvil de Steph Que el mío es un poco viejito y bueno no tiene esa opción Mucho más fácil, todo online desde la app Ya lo tenemos listo apenas aterrizamos Y si bien cuesta bastante más Son solo unos pocos dólares extras por la comodidad de no tener que moverse ni hacer ningún trámite Por lo general usamos mayormente wifi en el hotel o departamento Y con unos pocos gigas nos alcanza No deben ser más de 15, 20 dólares por mes probablemente Otro gasto a tener en cuenta y que puede incrementar bastante Si se mueven mucho por países poco turísticos Son los costos de las visas y los permisos Yo por suerte tengo el pasaporte argentino que es bastante bueno Y de los 80 países visitados solo he pagado visa en 12 de ellos La gran mayoría fueron bastante accesibles Por lo general entre 30 y 50 dólares Y claro accesibles si están varios días en ese país Si están de paso solo un día Va a aumentar bastante el presupuesto La más cara por lejos que pagamos fue la de Dubái Que nos costó alrededor de 600 dólares Pero que en realidad fue una residencia de un año A la que accedimos con el nuevo programa para nomads digitales Y después le siguió la de Turkmenistan Que nos costó alrededor de 100 dólares a cada uno Ahora, cuando empecemos en los próximos años A explorar un poco más de África Esta categoría seguramente va a subir bastante Y claro, no me puedo olvidar de las actividades de ocio Que uno puede hacer al vivir viajando Tanto cuestiones relacionadas a los viajes Como tours, entradas, atracciones y cosas del estilo Como por ejemplo acceso a un gimnasio Practicar algún deporte, etc. Y esto es algo que también puede variar mucho Dependiendo del tipo de actividad y del lugar donde estén En Bali, por ejemplo, pueden contratar un chofer Por un día completo por tan solo 40 dólares Y en Singapur con 40 dólares no hay mucho que puedan hacer Yo por lo general no agrupo todo esto Pero sí tengo una categoría que monitoreo día a día Desde el 2016 que le llamo turismo Y en promedio he gastado 2 dólares por día en turismo Obviamente que no todos los días hago algo De hecho, la mayoría no hago nada Y creo que lo más costoso fue el tour de 8 días por Turkmenistán Últimamente no hacemos muchos tours Y si los hacemos, por lo general son Mediante algún tipo de acuerdo con alguna empresa Que nos invita por el blog y las redes sociales de mi esposa Que se especializa en el nicho de viajes Hace ya muchos años que nosotros creamos contenido Y tenemos relaciones con un montón de empresas de tours Aunque claro, no es algo innovador ni nada Y de hecho, explicamos cómo hacer este tipo de canjes En nuestra nueva comunidad privada para creadores de contenido Pero bueno, si hicieron los cálculos Verán que el rango de gasto puede variar muchísimo Y por eso les voy a pasar a compartir Lo que hemos gastado nosotros en los últimos 2 años Pero antes, darles algunos ejemplos Tenemos un amigo que también es nomad digital Hace casi 10 años Y que gasta lo que sea que le entre el mes pasado Antes ganaba alrededor de 3 mil dólares al mes Y gastaba los 3 mil Después su blog creció Y tuvo meses donde facturó 20 mil Y siguió gastándolo todo Una verdadera locura Obviamente no es un comportamiento financieramente responsable Y ya habrán adivinado Probablemente de qué país es nuestro amigo Pero bueno, lo queremos mucho Y ya le hemos dicho un millón de veces Que tiene que finalmente empezar a ahorrar De hecho, unos días atrás Lo ayudamos a contratar un asistente virtual Para ordenar un poco su vida Y publicamos este aviso también en nuestra nueva comunidad Pero así como este loco se la gasta toda Hay otros que son nomadas digitales Y gastan muy poco Eso sí, yo creo que hoy en día En 2024 como referencia Con menos de mil dólares Capaz se podría llegar a hacer Pero estarían muy limitados A muy pocos países En el sueste asiático Europa, el este O Latinoamérica Y cada cruce de continente Les haría un agujero enorme A sus ahorros Pero bueno Cada uno con sus prioridades Ya sabrá qué hacer Y si largarse o no Yo soy de la idea de Primero tener algunos ahorros Y después tirarse a la pileta Y tratar de ir creciendo Paso a paso Pero tratar de nunca vivir mes a mes ¿Cuánto gastamos nosotros En nuestro día a día Como nomadas digitales? Bueno, al inicio Tuve meses de muy pocos gastos Inclusive algunos meses Debajo de 300 dólares totales Que por lo general Combinaban algún viaje de prensa Todo incluido Con algún estadía En casa de familia O amigos Lo más normal Ahora ya 100% independiente Si con un estándar Un poco más alto Es entre 1300 y 3000 dólares Por mes ¿De dónde sale este número? Se preguntarán algunos Bueno Es un rango aproximado Sin contar outliers Como meses donde gastamos Mucho más Pero para que tengan una idea Voy a usar los gastos Del año pasado Que justamente Fueron números redondos Los cálculos son Bastante más fáciles El año pasado Como pareja Gastamos un total De 90.000 dólares Si lo dividimos Por 12 meses Y por dos personas Nos da un gasto total De 3.750 dólares Por persona Por mes Pero claro Muy importante Esto incluye Todos los gastos De negocios Que la mayoría De ustedes Probablemente No va a tener Capaz si Algún software Que nosotros pagamos Pero nosotros También pagamos A gente que trabaja Con nosotros Así que Deberíamos descontarlo Y el año pasado Fueron justo 30.000 dólares De gastos De negocios Esto quiere decir Que 90 menos 30 Nos quedan 60.000 De gastos Personales 60 dividido 12 nos da 5.000 dólares De gastos Por mes Pero somos Dos personas Así que Cada uno Gastó en total Alrededor de 2.500 dólares Por mes De promedio ¿Qué les parece? ¿Es más O menos De lo que Ustedes pensaban? Claro Este es El promedio Y tuvimos meses Donde gastamos La mitad Y otros Donde gastamos El doble Pero bueno A mí por lo menos No me parece mucho Si tenemos en cuenta Que el año pasado Visitamos 16 países Y viajamos Un montón Vivir viajando No es barato Pero no cuesta Tanto Como la mayoría De la gente cree Todo depende De las prioridades De cada uno Y si quieren saber De qué vivimos Y cómo generamos Ingresos Acá les comparto Un video Explicándolo Todo En detalle